Flash informativo, el periódico El Perú de Tampolipas, informa, dentro de las actividades de Sede Victoria, se continúa con todos los protocolos de seguridad sanitaria contra la pandemia denominada COVID-19. El uso de gel, cubrebocas, un checado de temperatura, a los internos como a los familiares de las personas privadas de libertad. Se siguen retomando las actividades deportivas, hubo un encuentro de básquetbol, un partido amistoso entre un representativo de la Liga del Issste contra el representativo del Sede Victoria, el cual resultó un partido muy atractivo. Se fijaron todas las medidas al ingresar, de todos los jugadores que ingresaron al deputado con todas las medidas de seguridad, donde el triunfo fue para el representativo del Issste, de un marcador de 39 contra 38. Se retomó la campaña de corte del pelo a todas las personas privadas de libertad. Así como también se continúa con todas las actividades en los talleres que se encuentran dentro del Sede Victoria. En coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Tamaulipas y la Secretaría de Salud. Así como también se sigue sobre la administración, tanto de los módulos como también dentro, así como también a las áreas de guardia de este centro de ejecución del Sede Victoria de Tamaulipas. Les ha informado la cajeta política rural y el periódico El Perú de Tamaulipas, que es un verdadero periodismo a nivel mundial. Gracias.